Este viernes tendremos de nueva cuenta mucho sol, si acaso probabilidad de lluvia en zonas montañosas durante la tarde, la probabilidad es bajita, de un 20% para nosotros en el centro del estado, pero las lluvias pudieran regresar, no de forma significativa, pero sí a destacar por la cercanía de un nuevo sistema frontal e inestabilidad en el estado de Texas y parte del norte de México. Se viene la clausura de los Juegos Olímpicos de Río 2016, este domingo en el Maracaná esperamos periodos de lluvia y una ceremonia que estará con ambiente muy fresco entre 19 y 17 grados. El pronóstico de RTV Noticias para Monterrey nos indica un viernes con un amanecer en 22 grados, mayormente nublado, brumoso y templado, se despeja de nueva cuenta parcialmente soleado, máxima de 32, la probabilidad de lluvia latente en un 20%, sobre todo en zonas montañosas. Sabina se espera marcar 34 grados de máxima, 33 en Cerralbo, 34 en Montemorelos y Linares, hasta 36 grados se pudieran marcar este viernes en Anáhuac. El sábado y el domingo no falta el sol y en buena cantidad va a estar medio nublado, las máximas estarán en 30 grados Celsius, pero la probabilidad de lluvia está latente, quizá un poco más numerosa la actividad, 30 a 40 por ciento. Lunes y martes, cielo medio nublado, lluvias aisladas, máximas de 31 con mínimas de 21 grados centígrados. Tenga una muy buena noche, cuídese, será hasta mañana. Música 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 Música